No recuerdo exactamente… ¡Ay, ya, huevón! ¡Ay, qué c*** a tu madre! Dime la verdad, ¿cuánto queda? ¿Qué considera? Han perdido menos 28 puntos… ¡Qué dios tan generosos! Menos 28… ¿Qué cosa? Han perdido menos 28 puntos en esta ronda. Rocco, empuja tu coso. ¡No! ¡Aaah! No lo escuchen a Jefford. No lo escuchen a Jefford. No lo escuchen, no lo escuchen. Seguimos. ¿Qué palabra Ferdo? La que no se… Carajo. Alguien dijo no cuciita. Alguien dijo no cuciita. Yo no fui… ¡Alguien! ¡Bienvenidos nuevamente, chicos, a Pico Park. Vamos a jugar Pico Park. Vayan abriendo su pico… Las reglas son las siguientes, chicos. En estos momentos el pozo es de 100 dólares Que se van a repartir entre todos ustedes Como son 5 O sea, cada uno de ustedes ya tiene asegurado 20 dólares Si es que se mantiene ese pozo de 100 dólares Ustedes van a ser un equipo Ahora ya lo van a competir entre ustedes Todos ustedes son un equipo Cada vez que uno de ustedes diga sí o no Se resta un dólar a ese pozo Así mejor regala mil dólares Que no confías en ti No confías en el equipo Que es distinto Pero justamente de eso se trata Se trata de que se apoyen moralmente Ya no es la terapia de la ira Es la terapia de la moral y el apoyo y la amistad Qué bonito, valimos bien Yo era el marrón, yo era el marrón A ver, ¿qué color tiene cada uno? Yo soy azul Tú eres el naranja Verde es Ramón, ¿verdad? Sí Y Mina es Rosita Vamos, por eso 100 dólares Vamos a comenzar acá nomás Así facilito chicos Para que después no digan Este nivel está feo Dicen ¿A partir de qué momento ya no podemos decir las palabras? Ahorita A partir de ahorita Vamos, vamos, vamos Ajá, sí, sí Dijo Mina Dos veces todavía Salta el azul No sé quién eres No sé quién eres, ¿no? No sé quién eres Gracias Menostredo Vamos, relájense No, dijo el otro Listo Gracias Mina, ¿cómo se insulta en Colombia? Pirobo Pirobo ¿Y los insultos ahí son más fuertes que en Venezuela? Yo creo que en Venezuela sí son un poquitico más fuertes Sí son ¿Listo? Gracias Listo Bueno, mira Sí, nos dejan Dicen los huevos Se pone a cantar Se pone a cantar Es que he venido así sin prepararme, huevo, mentalmente Relájate, relájate Así me preparé mentalmente Así es más divertido ¿Pero por qué me ponen aquí arriba? Tranquila Está bien, ¿ah? Ya se están acostumbrando, ¿ven? ¡Roco! Ay, no Voy a empezar por el eslabón más débil ¿Cuál es tu capítulo favorito de One Piece? Tengo varios Para escoger uno es difícil ¿Ya? Dime dos o tres Dime dos o tres Dime dos o tres, Rocco, vamos Cuando Robin dice que quiere vivir ¿Ya? ¿Esa cuál es? No recuerdo exactamente Ay, ya, huevo No vengan ¿Quién dijo no vengan? ¿Quién dijo no vengan? Fue Fue Mina No No, dice Dijo no ¡Den permiso! ¡Den permiso! ¡Den permiso para abrir la puerta! ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién? Fer lo dice Ah, Fer lo fue el que dijo no vengan ¿Qué? Está equivocado, oye La gente está diciendo Listo, chico Qué cagones que se han agachado Muy bien, chicos Acaban de perder La suma Pequeña Hasta ahora De once dólares ¡Ey! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Vamos! Llegué al primer nivel ¡Qué fuerte! Listo, chicos Este es muy chévere Es el mejor juego, ¿eh? Me acuerdo a Mina renegando en este nivel Es que no Con la paciencia Que no Bien Que no Ten fe, Tiling Ten fe ¡Aaah! ¡Atenso! ¿Qué pasó? Diablo, ¿qué pasó? Ay, no sé Roco, Roco Segundo Ajá, ajá Aquí estoy Aquí estoy Pero muévanse No, el segundo No, es No ¿Qué es esto? Listo Roco, tienes que bajar tú Amigo, tienes que bajar tú Estoy intentando Estoy intentando Ya, ahí Espéranse Con calma Ya, es Midna Midna y Roco Midna y Roco Ya, la rosada Listo, ahora sí Listo, ya No, pero no Ya me lancé Caramba Mina, Mina no es el morado Ya Ya, ya, ya Listo Negativo No lo escuchen No lo escuchen a Jefer No lo escuchen No lo escuchen No le hagan caso Dice Me van a perder Puta Caramba La cagué Difieran con Jefer Difieran con Jefer Difieran con Jefer Juzguen todo lo que dice Jefer En este momento Chicos, todos sabemos acá Cuál es la regla Quiero conversar con Midna Por favor Quiero verlo Ok Escúchame, Midna Ajá 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 ¿Tienes planes de poder venir A Perú? Negativo procedimiento Negativo procedimiento Negativo procedimiento Para venir a Perú Negativo ¿No te gustaría venir a Perú? ¿A quién le gustaría venir a Perú? Positivo o negativo Midna Hola ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Sí, te estoy preguntando Positivo, positivo, positivo ¿Qué te gustaría de Perú? Lo que vi en los libros Eran las llamas O sea, ¿Quieres conocer las llamas? No más Sí Por la comida También La comida también Bacán No sabía que quería conocer a Jeff No sabía 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 Por hacer su chiste Bueno, vamos entonces No puedo ¿Qué dijo? ¡Ah! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿En serio? ¿Ya ven, chicos? Ahí va Estoy de acuerdo No se demore No se demore Que se mata gay ¿Tienes un problema con los gays, Cusita? Demasiados Uy, no Funada, Cusita Ya A ver, suben Vámonos ¡Pow! No he ido Uy No he ido Claro ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Tómala, tómala Eso No, no Tomares No, díselo Tomares Ya, Cusita Por favor, avanza Se encuentro incapacitada ¿Qué pasó? Se trabó Se trabó Listo, ya ves Yo voy arriba, yo voy arriba Ahora sí ¡Corran! Vamos a hacerlo Bien Ok Pero Ya, yo no Se buggeó Se buggeó Jefar, Jefar Jefar tiene que saltar Dudo que sea así, eh Dudo que sea así Es así, es así Dudo que no sea Ay Claro, claro Jefar Jefar es el que debe saltarme Y luego tú, Cusita A ver Pero no Jalen Exacto Exacto ¿Qué dijiste, Ferlo? Pero no Exacto Eso, boludo Listo, muy bien Alguien tiene que llevar la llave ¿Y cómo se ve aquí? ¡Se ahorcan! Hay que, hay que Estamos suicidas acá ¿Cómo que no necesariamente? ¿Cómo que no necesariamente? Ya salí, ya salí Estoy en desacuerdo con eso Rocos, tú podías trabajar para Google Sin huevadas Jejejej Jejejej Pero sí le sale Le sale el Waze Acabamos de terminar Otra ronda ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¿Cuánto quedan 10 soles? En estos momentos Hemos perdido Unos 22 puntitos ¿Qué? En total En total Serían menos Menos 33 Seguimos, seguimos 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 ¿Qué palabra Ferlo? La que no sepa Carajo 34 Moneditas Pero estoy Cojan, cojan, cojan Qué chévere, qué chévere ¿Cómo se cojan, ah? La moneda, la moneda Inviten, inviten, inviten La moneda, inviten ¿Qué? La moneda Creo que haya significado otra cosa Que con ahí se encojan ¿Dónde, dónde? Cojeron Sí, ay ¿Dónde, dónde? La madre Alguien dijo no, Kusita Alguien dijo no, Kusita Yo no fui Ok ¡Qué tato! ¡No! Tiene que subir uno con Rocco Ya, ahí va, ahí va Yo no quiero Vamos ¡Bajen! ¡Bajen! Listo Chicos, les tengo una buena noticia ¿Cuál? ¿Queda plata para comprar a Argentina? Solo han perdido Menos 13 puntos Ah, nada más Nada más ¡Qué bueno! No puedo preguntar cuánto quedan Ah, claro En total Han perdido Menos 46 ¿A qué? Lo bueno es que después de esto Ya uno se mantiene más despierto Se han dado cuenta Me quiero morir ¿De qué estás hablando? Yo los protejo Yo estoy sin barrera Era mentira ¡No! ¡No! Tengo un poquito de compasión con uno Somos Tenemos que ir Tenemos que ir ¿Qué haces? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya no tengo escudo ¿Quién dijo no? Rocco 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 Es la persona que es Malditas No Muy bien Hacia arriba Y ahora que hay que hacer Ya, listo, listo Ahora avanzamos Hay que llevarnos Con confianza, con confianza Eso, ya ves Ah, ya ves No me equivoqué No me equivoqué Bien No hace a propósito ¿Qué? Oye, está Chicos, ya pues No digan esas cochinadas El público de Midna El público de Midna ¿Qué va a pensar, güey? ¿Qué tal si le damos un castigo al que se equivoca más? El que dice más veces sí Me gusta Claro, un castigazo, así Cagonazo Un castigo cagón A ver, ¿cómo cuál sería, amigo? ¿Pero cuál sería? Que se bese con Ramón ¿Ese es castigo? ¿Qué? ¿Y ese es castigo? Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¿Tú no habías jugado esto? No Hay gente que está diciendo rocoma No Listo, ya se equivoca ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo era esto? Tienen que pisar el botón Y entre todos Tienen que llegar a la suma De entre 0, 0 Y 0, 2, 69 Mirna ¿Ves que todos tienen un contador arriba de la cabeza? ¡No me respondas! ¡No me respondas! ¡No! ¡No me respondas! ¡No me respondas! ¡Prosigue! Al menos la salvé a ella No la caes Mirna Se bulleó Pobrecita Mirna Estaba contando, disculpa Ya habíamos hecho esto antes ¿Te acuerdas? ¡Pero tocaste mi botón! Cada jugador tiene un botón a su costado Ya Aprieta, aprieta No tengas miedo Vamos Bien Ya Ahora No pues, no, no, no Allá arriba están los más huevones, ¿no? Los más jodidos están arriba Ahí va, ahí va Ya ¡Bien! Rocco Cuéntame One Piece es una relación Estás equivocado ¿Qué es lo que te gusta más? Mucho las historias Muchas las historias Este huevo ya habla como gringo Muchas las historias ¿No? ¿Cómo no? ¿Te diste cuenta que tocamos el botón al mismo tiempo? ¡Aaah! ¡Qué le! ¡Oh! ¡Cusita está clasicpeda! Confirmamos Cusitna 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 Mitzita, ¿no? Mitzita Mitzita ¿Cómo le va a decir Cusitna por ser mujer? ¡Aaah! Acá era que teníamos que... ¿Qué? ¡Hijo de p***ta! Cusitna ¿Qué? ¿Qué cosa que no se hace? A la Cusitna por ser mujer ¡Ah! ¡Hijo de p***a, weón! ¡Cagones! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Lo dijeron en el chat? Uno, 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 uno tiene que ser este el granote Ya, que sea mina, que sea mina, que sea mina Ok Suena encima de mina, suena encima de mí Pero, pero... ¡Ah, de mi cabeza, de mi cabeza! ¡Pero, espere! ¿Quién dijo no puedo? ¡Espera, espera, espera! ¿Quién dijo no puedo? ¿Quién dijo no puedo? Cusita Ramón, ¿por qué sos? Póngase encima mío, póngase encima mío, póngase encima mío Ok, ok, ok El verde, ¿no? Sí Eso, verde ¡P***a madre! ¡Minta, también me pone el K, man! ¡Me pone K, no es justo! Les queda 10 dólares, chicos Les queda 10 dólares ¿Cómo va a subir el último? ¿Qué? ¿Qué sucede? Pero, claro... ¡Chicos, les tengo una buena noticia! Entonces, ya terminamos, ¿no? ¡Qué bueno! Quiero ir por agua ¡Ay! En esta es la ronda donde han perdido más puntos, pero no he contado varios, ¿eh? Muchos no he contado ¡Gracias! ¿Esa es la buena noticia? Vale Es la buena noticia O sea, pudieron ser más puntos Dime la verdad, ¿cuánto queda? ¿Qué considera? Han perdido menos 28 puntos ¡Qué pedidos! ¡Qué pedidos tan generosos! Menos 28 ¿Qué pedidos son? Han perdido menos 28 puntos en esta ronda Chicos, les voy a dar un pequeño gusto En esta ronda Si ustedes hacen que yo diga sí y no Les voy a sumar un punto Por cada uno Ya fue, hasta que acaba este nivel, ¿no? Dime, dime Hasta que acaba este nivel, ¿verdad? Pero están hablando todos así... Forma armadora, ¿no? No, está, Mario Hasta que... Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando ¿Qué? Yo te estoy hablando ¿Nadie? Nadie te está hablando ¡Ah! ¡No! ¡Ya está! ¡Rapo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está allá arriba! ¿Qué dijo? ¿Escuché algo? Uy, bueno... Bueno, al parecer... Hay que reiniciar Oigan, déjame subir ¿Cómo se reinicia? ¿Cómo se reinicia? Móvete Móvete, Ferlo ¡No! Yo soy el granja Ahí está Lo peor es que yo no puedo decir nada ¡A madre! Rocco, empuja Empuja tu coso ¡Oye, no! ¡Ah! ¡Espera! ¡Todavía no empujé! ¡Todavía no empujé! ¡Todavía no empujé! ¡Todavía no empujé! ¡Qué cosa! ¡Seguito! ¡Fuerlo! ¡Cállate! ¡Grito! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Empuja! ¡Empuja este... ¡Minda! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerda! ¡Ajo! ¡Aún puede! ¡Aún puede! ¡Aún puede! ¡Sí se puede, amigo! ¡Tá madre! ¡Vamos, amigo! Mientras más rápido se acabe este nivel Más rápido se acaba mi sufrimiento ¡Vamos! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Fuerda! 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 ¡Ven acá! ¡Bro! ¡Tiene que hacer... ¡Tiene que hacer que Jeffar pierda para ganar puntos! ¡Me voy! Si acabamos este nivel rápido no vamos a... ¡Ah! Bueno, y... ¡Reí ese nivel! ¡Reí ese nivel! Ya, bueno, bueno... ¡Ay, casi! ¿Tienes el botón de reinicio, Jeffar? Sí, sí. ¡Ay, casi! ¡Sí! ¡Dos veces, ah! ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¡Dejen de sabotear! ¿Por qué te molestas? No te vayas a tirar, ¿ah? Es que estás saboteando, ¿qué? No estoy saboteando, mira. Ya, di juego. Ya, bueno, ahí está. Perdón. Ya, tu madre. ¡Ah! Complicadito el nivel. ¿Cómo han podido avanzar en especial Rocómano hablando como un robot para que pueda mantenerse cuervo ¿Ahora me entiendes? Mientras está respondiendo. Pero ahora me entiendes, pues, amigo. Habla como documental. Estoy... ¿Qué paro? ¿Cómo documental? Estoy... Sí, a mí... ¡Tamadre! Te entiendo. Dijo así. Te entiendo, te entiendo. Lo que ustedes esperan de mí, entonces, es que venga a dirigirlos. Ok. ¡Vamos líder! Ahora, por favor. ¡Vamos líder! Tranquilos aquí, tranquilos aquí. Ese color es el verde. Soy yo el que tiene que empujar. No, no, no. Salga. A ver. Yo estoy... Estoy empujando. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Despacio, despacio! Más despacio. Era más despacio. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, Jea. ¿Ese te ha prometido? Te quedó cuchillo. Ramón. ¿Quién dijo Jea? ¿Quién dijo Jea? Tú dijiste. Yo no he dicho Jea. Yo no he dicho Jea. Yo te he escuchado de acá, Clarice. ¡Oh, ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! Estoy usando tus hechizos. Vamos, vamos. Encontré el libro del príncipe mestizo. Vamos. El cobrizo, ¿no? El príncipe cobrizo. El príncipe cobrizo. El príncipe cobrizo. El príncipe cobrizo. ¿Qué asco? Se supone que Jea iba a dirigir. No lo escuché. Estoy tratando de dirigirlos, pero ustedes no quieren, pues. Ya. ¡Tamadre! Ya dijo. Vale, 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 vale. Pero ustedes están ahí que se mueven como locos. Ve, ¿qué es esto? Ve, se reza. Ya, a ver, por favor. No sé. ¿Quién es ahí? ¡Tamadre! ¡Ajo! A ver, ¿quién está asaltando ahí? Ya, Liso. Ahora. Asaltar aquí. Asaltar aquí. Vamos a asaltar aquí. Por favor, en su color. Ahí el marrón. Caca. En su... Míralo otra vez, payaso. Le voy a quitar puntos si se muere. ¿Por qué? ¿Por qué? El chat está diciendo que dijiste esa palabra, amigo. ¿Cuál palabra? Ah, y lee el chat, pues. ¿Cuál, cuál? Por primera vez. ¡Súbe! 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 ¡Linda! 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 Jefar, ¿puedes subir? Voy, voy, voy. Ya subí. Ya subí. Estoy... Estaba imposibilitado. Estaba imposibilitado. ¿Qué? ¿Qué? Vale, 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 vale. ¡Linda, Jefar! Grande, Jefar. ¡Súbanme encima mío! ¡Súbanme encima mío! ¡Súbanme encima mío! ¡Súbanme encima mío! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí está bien! ¡Hasta ahí está bien! ¡No! ¡Ay, jefa madre! Tiene que subir hasta... ¡Jaja! ¡Corre! Tiene que saltar. Mira, tiene que saltar. Uno, dos... A las tres, entonces. A las tres. ¡Que corra! ¡Que corra! ¡Salten! ¡Eso! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ves! ¿Ves? No fue difícil. No fue difícil. ¡Cágala, cágala! ¡Cágala, cágala! Un punto más. Jefa, danos una opinión exacta del doblanje de Sonic 2. Pero háblenme, pues. Está bonito Sonic 2, ¿eh? Bueno, yo he hecho un video... Dice que después de la crítica de Jefa dice que Luisito mejoró. Ah, mira. Increíble. Era el feedback que faltaba. El feedback que necesitaba, claro. ¡Azul al frente! Ok. ¡Tú es culpa del azul! No, no, no. ¡Azul al frente! ¡No! ¡Su metralleta! ¡Ta madre! Sube, 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 sube. Ya, agarra la llave. Hay que cerrar una torre. No se puede. ¡Ay, cuchas! Ah, falta, 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 falta. Te pasó una torre. ¡Ya salto, ya salto y salto! Espérate. Acá estoy. Ya lo hice. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ata! ¡Tu puta madre! ¡Encillado! ¡Por la mierda! ¡Cosa! Yo dije, la iban a cagar. ¡Ah! Se necesitan tres personas aquí para subir. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Se me abrió! Ya fue, es uno por uno. ¡Encillado! ¡Encillado! ¡Mínimo! Gente en el chat. Yo leo el chat. Yo leo el chat, sino que no lo leo. ¡Ta madre! ¡Mentira! ¡Grande chat! ¡Perlo! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Perlo! ¡Vale! ¡Perlo encillao! ¡Perlo encillao! ¡Perlo encillao! ¡Año, vale! ¡Ah, vamos! ¡Salta! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Pero no lo vamos a saltar! ¡No, vale! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No lo vamos a lograr! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Mirda! 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 ¡Ya me caí de verga! ¡Cállate! ¡Me cae bien, Mirna! ¡Me cae! ¡Este es el gameplay que más me ha caído bien! ¡Qué cosa! Siempre me cae bien. ¡Siempre me cae bien! ¡Siempre me cae bien! ¡Siempre me cae bien! ¡Siempre me cae bien! ¡Ah! ¡Cómo te gusta cagarla! ¡Cuál hipócrita! ¡Cuál hipócrita! ¡Cómo te gusta cagar! ¡Hipócrita! ¿Qué dijo? ¡Escucha, Mirna! ¡Escucha! ¡Escucha, escucha! Traten de alejarse del botón para que no... ¡Vay! ¡Inbécil! Gracias. Ah, por favor. ¡Alejate un poquito! Con cuidado, Ferlo. ¡Uy! ¡Pendiente del verde! Porque siempre la caga. ¡Ferlo! Dime. ¿Te acordás de ese USB que te metieron en la PC? ¿Ah? Claro. Andaba solo, ¿no? Son unos rusos, puedes escribir. Creo que el hacker ruso está volviendo a controlar mi máquina. ¡Uy, uy! ¡Diablo! ¡Ay! 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 ¡Ya, vamos! ¡Arojé! ¡Listo! Bueno, en esta ronda han perdido menos 36 puntos. ¡Ah, ya, no! ¿La qué? ¡Pero era la última! ¡Era la última! ¿Y tú? Y yo he perdido ya 32, 34. O sea, han perdido menos 2 puntos en esta ronda. ¡Eh! 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 Así es. Lo que significa que ahorita les queda 23 dólares. Ya vine, ya vine. Pero ya acabó. Pero ya acabó. Pero ya acabó. Dividido entre 5 son 4.6 dólares. ¡Grande, Cusita, tiene casa nueva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!